Buenos días familia, miren aquí son las 10 y media, fíjense de que ahorita amaneció el clima un poco mejor y yo ahí estoy cociendo frijoles ahorita, aquí ando yo miren ahorita atrás de mi yarda este si está así mucho, bastante soleado este pues ahorita vamos a salir, vamos a ir a la calle a comer a un lugar y pues si voy a regarles un poco a los perritos aquí para que no se sienta tan caliente porque aquí está muy soleado, miren ahí anda la Claire, ahí anda la Claire, mírenla, ahí están bellos por allá se fueron los demás, fíjense de que ahorita dice el pronóstico verdad, yo y mi clima todo raro acá que va a ser bien testito, miren ya empezó un poquito, eso del huracán que están diciendo aquí no se ve que va a venir nada, supuestamente mañana va a llover, supuestamente pero bueno ojalá y no llueva aunque sea un poquito, aunque sea un poquito pues aquí ando, miren ya les puse aquí comida a los perritos y todo y les pongo así ¿te regalo a la 8? no estoy entonces entonces pues ahorita vamos a ir allá a la calle y miren aquí como se ve el clima así de tranquilo, todo bonito está pues a 86 ahorita de calientito está agradable, está haciendo brisita ahorita entonces miren esto, ya me fregaron aquí las plantas ya me fregaron esta y aquí estoy tratando de cuidarla miren las plantitas esta creo que se la voy a cortar porque yo creo que ya no van a hacer este yo creo que ya no le van a hacer abajo ni hojas esta yo pienso que aquí falta o no yo lo que voy a hacer se la voy a cortar de por aquí tal vez tal vez me nazca porque miren esta como se hizo igual larga pero antes no me la han fregado estos estos perritos y aquí miren aquí crece les voy a enseñar aquí crece la planta esta miren la la verdulaga miren fíjense que a mí me crece un montón aquí nace así no más yo no he sembrado semillas ni nada y miren cómo cómo está esta consume bastante agua dicen que algunas personas se las comen yo no sé yo nunca he probado esto ni sé cómo se hace la verdad no lo sé así es que sí ahí hay verdulaga y por todos lados me nace lo que es esa verdulaga entonces miren ahí andan los perritos ahorita están algo como más tranquilos porque el clima está bastante suave ahorita miren la clave esa clavejez esta es tremenda esa miren esa chuchita miren ahí andan los tres contentos felices qué bonito así es que ahí estamos queremos ir a comer por ahí por la calle allá a un lugar donde hacen un pollo tan rico así lo hacen así en el grill pero está marinado miren qué rico entonces sí aquí anduve limpiando voy a acomodar esto están unas visitas bien bien agradables bien rica la brisita que se está viniendo ahorita así es que ¿ya se bañó el antonio? ah bueno no estoy grabando no te paro en la brisita pues sí ¿qué? las palomas ¿o qué? no hay nada no han venido los pájaros ahora nada ¿verdad? ¿ves? nada pero sin ningún pajarito no les pusiste comida yo creo mi esposo anda allí miren mi esposo con más su camisa toda bien de allá de El Salvador pues sí ahí quédense jodidos ah déjame metí ahorita bien salvadoreño cociendo frijoles vámonos para afuera vámonos para afuera vámonos para afuera vámonos para afuera ahorita lo saco es que esto esto es que esto me siguen no lo acostumbré no es que me siguen vénganse vénganse ya no cabe ay sí bueno ahí estoy cociendo un poquito de frijoles ahorita este ya casi prácticamente ya están y sí miren así está el clima aquí soleadito bonito tranquilo y yo fíjense que está mi hamaca fíjense de que ya se me fregó fíjense como aquí da mucho resplandor no es que le dé directamente el sol pero fíjense que le da así como el resplandor del cemento o sea yo no sé pero la cosa es que ya se me ha minado todas todas se me han molido todas se me ha hecho así como se ha roto todo se ha ven se ha podribe pero esto miren yo estoy tratando de que aguante un poco más estoy este como metiendo siempre las las estas piquitas para que ríe un poco más según yo verdad pero fíjense que como de este lado le da más restándome entonces a este lado es que se me ha regalado más miren la miren la miren la miren la miren donde está ay miren 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 que es esa clare sin bandida miren dónde está que estás haciendo ahí vos y no que te descalte que no quiere que le alcance a usted miren miren fíjense que yo me traje una puñada de hamacas diaria de mi país y si este pues están bonitas las hamacas verdad esta fíjense que yo no me acuerdo si ha durado como dos años algo así pero igual el clima los arruinan miren pues todas todas fregadas miren todas arruinadas si es que ni modo ahí me toca todavía aguanta un poquito más por eso miren esa Kler donde está ella ella piensa oigan va quiere jugar y usted qué hace aquí usted hace aquí usted me chura mhm mhm miren están hermosos los están ven así así andan estos bien allá se fueron bueno familia entonces los dejo fíjense que ya están trabajando los vecinos les están pintando la casa y pues están haciendo una puñada de ruida entonces yo los dejo se cuidan y miren cómo está aquí aquí no hay señas de que va a llover ni nada aquí nada nada miren y ese huracán que dicen que está cerca de por aquí pues quién sabe miren bien bien soleadito unas cuantas nubecitas nada más pero hasta ahí que dicen que va a llover mañana quién sabe y miren estas mis flores ya ya me están dando miren se me cayó una miren ya salieron ahí las florecitas moraditas bueno entonces se cuidan familia hasta luego bye porque me tengo que ir a dar la vuelta hasta luego que ir a la vuelta a la vuelta